La diferencia entre responsabilidad y proyección Cuando asumes la responsabilidad estás negando la proyección. Voy a contarte un poco más acerca de la responsabilidad y la proyección. La responsabilidad es que tú asumes las consecuencias de tus pensamientos y tus emociones y de este modo no le estás exigiendo nada al otro. La proyección es pensar que es el otro el que te está haciendo aquello que te duele o te ofende. La proyección es el mecanismo de defensa que tiene la mente para que puedas ver tus heridas no resueltas reflejadas en el otro miembro de la pareja. De este modo, cuando sientes dolor por algo que crees que te están haciendo puedes identificar esa herida inconsciente en alguna parte fuera de ti, normalmente en tu pareja. Cuando proyectas crees que la causa de tu dolor está en el otro y entonces lo atacas y lo acusas de tratarte mal, de no respetarte, de ignorarte o de rechazarte. Al atacar al otro porque piensas que es una amenaza crees que te estás liberando de tu malestar. Tú crees que si atacas a quien te rechaza evitarás sentirte rechazado. Pero está claro que tu dolor no sana con ese ataque porque la causa de tu dolor no está en el otro sino en ti. ¿Cuáles son los beneficios de la proyección? La proyección es muy útil si se utiliza correctamente porque la proyección siempre me va a mostrar fuera las creencias que están dentro de mí y que no puedo ver porque son inconscientes. Cada vez que mi pareja haga algo que me activa emocionalmente la herida de mi niño interior se despierta. Es decir, puedo reconocer que ese dolor tiene que ver conmigo. Fíjate que cada vez que experimentas conflicto tiene que ver inevitablemente contigo. Aquello que te activa emocionalmente no puede estar fuera y cuando utilizas correctamente la proyección puedes identificar esos patrones de conducta inconscientes que hasta ahora te has negado a ver. Es verdad que no es fácil reconocer que lo que me molesta de mi pareja está en mí. Al mismo tiempo puedo darme cuenta de eso a través de un proceso terapéutico en el que pueda observar esas creencias inconscientes que están ocultas. ¿Cómo puedo darme cuenta de que he identificado y sanado la causa de mi dolor? Cuando aquello que antes me enfadaba ahora ya no me crea resentimiento o rabia. Por ejemplo, cuando te enfada la falta de compromiso de tu pareja, este enfado puede reflejar tu propia falta de compromiso. Tengo que decir que esta falta de compromiso puede afectar a otras áreas de tu vida y no al compromiso en tu relación. Lo cierto es que no es fácil identificar qué es lo que me está mostrando el malestar que siento hacia mi pareja. Date cuenta de que has sido inconsciente de los mecanismos de defensa de tus máscaras protectoras durante mucho tiempo. Además, te recuerdo que la función de la máscara es precisamente que no te des cuenta de lo que ocurre en tu interior y que acuses al otro de aquello que te duele. Por eso es tan importante la relación con el otro a la hora de reconocer nuestras heridas infantiles. El otro tiene la llave para llegar a mis creencias inconscientes porque, como dice Eva Pierracos, si la vida es una escuela, las relaciones de pareja son la universidad. Ahora bien, si sigues pensando que es mejor estar solo que mal acompañado, las oportunidades de sanación interior que te ofrece una relación de pareja desaparecen. Por eso digo que cuando tienes miedo a una relación de pareja tu desarrollo personal se congela. Gracias. 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 Gracias.